So 10 es la nueva entrega de las trampas de John Kramer, una cinta en la que es muy difícil alejarse de la empatía con el asesino cuando es víctima de un engaño. Rodada en la Ciudad de México, Kramer hará pagar a un grupo de defraudadores por jugar con la esperanza de las personas. La cinta cuenta con un repertorio de jóvenes actores mexicanos como Octavio Hinojosa y Joshua Okamoto. Octavio nos comenta de esta cinta. El proceso de filmar esta película fue muy divertido porque creo que nos trajo retos a todos los actores que participamos en ella, a Joshua, a mí, a Renata, a Polet, porque nunca habíamos hecho una película de este género. Entonces era entrar a un género distinto en el que nunca habíamos participado y todo lo que conlleva hacer eso. Fue un proceso que fue nuevo para todos y un proceso largo de realización de la película porque era hacer los prostéticos, entrenar con stones, tener ensayos y luego pues ya la filmación en sí también fue un reto muy grande porque era un género desconocido para mí. El gore y el sostener las emociones al límite por tanto tiempo no fue sencillo para ninguno de los cuatro. Siempre lo ha sido, pero en esta película lo es más, un verdadero antihéroe, ¿no? Porque por primera vez estás, siempre ha habido la moralidad de las películas de Saw, siempre han estado en un lugar muy gris, pero creo que en este el tono de gris está un poco más definido hacia favorecer a John Kramer como un justiciero porque lo que le hace este grupo de estafadores es verdaderamente aterrante, ¿no? O sea, le prometen curarle un cáncer y no lo hacen, es una estafa completa, se va a sentir muy identificado con el personaje de John Kramer, pero también esa era parte de la labor de los actores mexicanos, imprimirle suficiente humanidad a los personajes para que no nada más quisieras que John Kramer gane, sino que también hubiera este, pues este sufrir con los demás personajes cuando están en estas trampas. Y yo platiqué mucho con Kevin sobre Mateo, mi personaje, y cómo darle más capas de humanidad para que la audiencia tuviera más empatía con él, ¿no? Joshua Okamoto nos comenta de su personaje y de Saul 10. Mira, a mí, como bien lo mencionas, me toca interpretar a alguien que aparentemente o a simple vista es un taxista. El personaje que interpreto se llama Diego y es de los primeros vínculos que tiene John Kramer en México, es con mi personaje, ¿no? Es la persona, mi personaje es la persona encargada de recibirlo, de llevarlo afuera de las ciudades en donde se va a someter a este tratamiento clínico que le prometen, ¿no? Para curarle el cáncer. Y posteriormente es el encargado de irlo empapando un poco de la cultura mexicana o de la cultura azteca, ¿no? De todo el folclor que tiene el país que ofrecer. Que, de hecho, eso es una parte bastante interesante en esta última entrega, porque no solo está a nivel textual, sino parte de las trampas. Sí. Y acá Octavio no me dejará mentir. Tienen referencias prehispánicas, ¿no? Cosa que enriquece el universo. Y bueno, respecto a cómo termina mi personaje, pues mira, lo único que te puedo decir, mi queridísimo Antonio, es que los mexicanos somos difíciles de matar y que le vamos a dar guerra a nuestro queridísimo John Kramer. Pues yo creo que esta intercuela, una de las grandes fortalezas que tiene, es que retoma mucho del origen de la franquicia, ¿no? Sí, esta es la décima entrega y ha pasado por muchos directores y la narrativa ha ido a muchos lugares, ¿no? Desde la muerte del personaje de John Kramer, desde personas que se han hecho pasar por John Kramer y demás. Y creo que una de las fortalezas es que retoma el personaje de John Kramer. Y por primera vez vemos que la saga se sale de Estados Unidos. y entra a otro lugar, ¿no? Que este otro lugar es México y creo que México tiene muchas cosas a nivel cultural que ofrecer para esta película y eso naturalmente la enriquece esta última entrega. South 10 estrena en nuestro país. You're in very good hands with us. After that, what happens then? Your whole life happens then. John Kramer. According to these scans, the tumor was never removed. How much time do I have? Months, at best. I still have a lot of work that needs to be done. Life the Gracias por ver el video.